¡Ahhh! ¡Qué pasa, el foto! ¡Venga, está matando! ¡Venga, quita, échalo! ¡No, ponételo ya! ¡Vamos a pasar el mío de campo! ¡Vamos a pasar el mío de campo! ¡Ey! ¡Ale! ¡Vamos a pasar el mío de campo! ¡Vamos a pasar el mío de campo! ¡Ale! ¡Vamos a pasar el mío de campo! ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale!